¿A qué le temen los petristas? Columna de Oscar Ricardo Colorado Barriga En un artículo anterior describimos los tres tipos de petristas, el terrorista consumado, el resentido de todo y por todo el adveredizo romántico. Inclusive les dimos porcentajes a cada uno y establecimos que ellos fueron los verdaderos responsables del triunfo del guerrero y drogo que hoy desgobierna. Aproximándonos a 14 meses del caos protagonizado por un gobierno terrorista corrupto e incapaz, liderado por ser un rastrero con delirios de grandeza, consumido por sus vicios y acorralado por su pasado criminal, podríamos decir que quien aún persista en defender a este engendro, luego de verlo mentir con descaro y faltar a sus mínimos compromisos con ellos mismos, no solo es un descriteriado sino que raya con lo criminal. Y sin miedo no debemos considerar un peligro para la sociedad y nuestro futuro. Sin importar lo cerca que lo tengamos, nuestro deber patrio es aislarlos, cortando cualquier comunicación, negocio o trato con esos serviles personajes. Identificar a un petrista sencillo, su comportamiento en general es homogéneo, son perezosos, mantenidos, violentos, resentidos, envidiosos y la gran mayoría viciosos. Conscientes del peligro que representan, veamos a qué le temen y cómo responder cuando nos confrontamos. La historia. Para ellos el pasado es gaseoso, si no se acomoda sus intereses, no leen, es más, creo que no saben, por eso solo atienden a los cuentos que se transmiten de un petrista a otro. Sin análisis alguno, dependen causas estúpidas. La risa del petrista de la comunidad LGTBIQ+, con camiseta del Che, que de su propia mano escribía que era homofóbico y quien afirmaba que todo rarito, como les decía, debía ser empalado. La verdad, para ellos no existe si no sale de su contaminada boca y jamás han ido a Cuba o Venezuela para apreciar la miseria del sistema comunista, pero os hiperan que son paraísos terrenales. La meritocracia. Esta palabra no está en su limitado léxico, ni en su camino. Premiar el esfuerzo, la disciplina y la constancia. Ellos creen tener derechos por ser drogadictos, guerrilleros, delincuentes, sindicalistas o especiales, como se autoperciben. Basta ver los absurdos nombramientos del gabinete o miembros y miembras del pacto histórico, machilleres mediocres y profesionales de garaje, sin experiencia o conocimiento alguno a no ser de terrorista, como el viceministro de las Juventudes. Los argumentos. Todo aquel que contraiga un petrista automáticamente es un fascista. Cuando les preguntamos qué se expliquen, nos lanzan un ladrido o una bomba molotov y dan por cerrado el tema. El que aún tenga duras salga a verlos cuando su cáncer veros los convoca.